Bien, Bayardo con el opening de Toon Chaos, Team Justice League, Honduras. Ok Bayardo, empezamos. Bueno, empezamos con... The Chaos of the Creator Comenzamos bien! Ay, 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 ay! Ya viste que es... Collector! No jodas! El primer booster pack! El primer booster pack! What the fuck! Ya déjame ver a mi! Me fui lindo! Ya, vamos a ver! Ahí está, Bopi! Se mira lindo, la verdad! Esta es la primera, Bopi! La primera! Hermoso! Vale! La puta falta de fe, mi herdero! Jajajaja! Pongalas así para ver el cámara! Si! Bueno! La otra, cual es un? La crepa! La rara! La que van saliendo la voy poniendo acá! La rara porque van acá! El tercero! Ya no! El tercero! La otra! Digo! El tercero! Yo tengo que tener a todos para salir! Hijo de puta Vamos bien Ya me están teflando las manos Ya cuando me pasa eso Sé que vienen más cosas ¿Cuándo me vas a dar una mierda a mí? Harpe de basura ¿Cómo van a dar la llave? ¿Ah? ¿Sí? ¿No es paz? Extrama Bien Giro Gama Bien La sombrita Uh, más giro Mierda Mierda que está becando Daniel Neto, va a ser giro Otra vez Va, va a ser giro Mierda 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 Tocada Mierda, tancada No, lo tengo para acá En teoría te falta una Ultra En teoría te falta una Ultra Cold Phoenix para que sea mamadísima en la caja Chau Esta es la magia Buena Buenísima Buenísima Es la que van los Lines Ahaja Para los Lines Para los Lines Mierda Sí ¡Suscríbete! 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 Si viene el de Caos ¡No! ¡Es la tuya! ¡No se trae acá! ¿Puedo o no puedo? ¡Suscríbete! 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 Siempre lo que digo es que habían mencionado que había caja que había dos colectos. ¡No se imaginás! ¡Ya! ¡Y el último! ¡Bien! ¡Esto salió! ¡Sí! ¡Y salió! ¡Esto! ¡Suscríbete!